¡Pachengues! Para Juanito Para el famosísimo Mi compañero Potro De los conocidos 13 Para su amor Gaby Para el Tortas Chúntaros De Contlando La 5 de febrero Mi compañero Tortas Ya está presente Todos Bad Boy Y su amor La Chinita Para mi compañero El famosísimo Venao Todos los chucos sabrosos Están presentes Para su linda esposa Para Christopher Martínez Que también está con nosotros Gracias a toda la banda Que se dejó venir este baile Fueron muchos bailes Cancelados el día de hoy Me lanzas a Dios Que podíamos sacar la chamba Hoy Y mañana cerramos Y nos vemos Hasta el mes de mayo Primero de mayo Reiniciamos labores Si Dios quiere Bueno Vamos a la música Ya van los cumbias con huepa Ya bailamos cumbias peruanas Ahora viene una cumbia de Puebla Una cumbia entañera Una cumbia remasterizada ¡Escúchala! Y estas son las que ponías Esas son jugulares Vamos a ver Se llama rumor de cumbia Cumbia nueva Los chupetones Cumbia del teño Corregida Aumentada ¡Sale! Vamos a ver Esto se llama rumor de cumbia ¡Sale! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver Sonido mancata ¡Van lojitos casi guapos! ¡Van los goma tripe locas! ¡Chúzalos de contra! ¡Van cubana el famoso flaco! ¡Van cadenas de topeo! ¡Signa! ¡Mancata! ¡Sale! 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 ¡Esta noche a través de la fleximanía! ¡Mi compañero! ¡Panajerito! ¡La señora Adriana! ¡Sabor! ¡Mancata! ¡Mancata! ¡Van los caballeros! ¡De la salida! ¡El volante es peluca! ¡Sube la pova! ¡Sube la pova! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga el damalcito! ¡Ven que venimos! ¡Ven es Sanlucas! ¡A San Femina llegamos! ¡Arre por dos! ¡Lamago en la camilla! ¡El famoso pulga sensei! ¡Pantosito chingles! ¡Siempre mancata! ¡Mancata! ¡Ven que se bosque es de noche! ¡Hasta la madrugada! ¡La nada más pesada! ¡Parros y temor! ¡Para el chonel de nuco! ¡La polenta! ¡Cena contigo! ¡Para el pequeño Fer! ¡Para sus chiquitares! ¡Pequenos estar! ¡Volta de miranda! ¡Voyos es a pinchulices! ¡Y el blanco C4! ¡Para Rodrigo! ¡Ven que hace canalitos! ¡De la dieciocho! ¡Ven que hace angelitos! ¡De Cuepa! ¡Erin Cimonero! ¡Vada Fuera de tal! ¡Va la Vanecita! ¡Va la Vanecita! ¡Va la victoria! ¡A huevo! ¡Jotán! ¡Vo! ¡Va la Vanecita! ¡Cumbia! ¡Va la Bruna Rosa! ¡Llegó la más famosa! ¡Va la Fuera de tal! ¡La Chilpomanía! ¡Vingo Verdades! ¡Sex ingratas Caburilla! ¡Vigo Palenluco! ¡Dani Luz! ¡Va la Virgen Ciberdades! Chino de los Cholcos Mario Tazo Pogomanía La Pequeña Lins Irma Locos Odebre Cuéntese la Mosa Rojita Maradoso de Flor Bosque de Satanita Va licenciado ¿Quién es un fantasmazo? Para Mappis de Mappis Gaby Erick y Oranis Caña Enfermena Sevanis Vigo Padre Doctor Ubaldi Ingobernables Vamos a ver Sabor Manhattan Así Cumbia Sonido Manhattan ¿Cuánto macho? Loco Frever Palabra Presente Mickey Zamor Montes La 1-80 Van a mi hermosa Rojita Ande la Rojita Da como Pancho Villa Con sus dos viejos a la orilla A lo manche ¡Sí! ¡Qué bonito! Valtamango Barbosa Van a mi hermosa Lirín Lirín del Futuro Van a de Zs Van a de Zs Mi compañero El Uber Mancadero ¡Sí! Van a de Zs Va mi hermoso Pikachu Mi perito minor Poranda en juicio ¡Sí! Van a de Zs Van a de Zs Va mi hermosa Lirín Todos los hermanos Garmona Bidlofer Martínez ¡Aoy! ¡Víjate, chiquis! ¡Y van a chistarte! ¡Séle contigo! ¡Dale! Sonido Manhattan